Nos entregó un kit de cámaras de seguridad para nuestro cuartel, para instalarla en el mismo. Era una deuda que tenían, ¿no? Este caso un pedido que seguramente ya venía hace un tiempo, sobre todo para mantener la seguridad también en el lugar. Sí, sí, ya era algo que le habíamos pedido ya de puro conocimiento por algunos hechos que hemos sufrido en nuestro predio. Y bueno, para estar más tranquilo y más seguro, de alguna forma, más que nada para evitar que se sustraigan herramientas que utilizamos para brindar el servicio a la comunidad en cuanto lo requiera, ¿no? Ceballos, y teniendo en cuenta esto, ¿no? De que el personal de bomberos se maneja mucho en la calle seguramente con sus trabajos particulares, ¿era necesario que se pueda mantener la seguridad en tiempo real? En este caso a través de los dispositivos celulares directamente. Sí, así es. Esa es una ventaja que tenemos, por decirlo de alguna manera. Cuando estemos, andemos en la calle, en nuestro trabajo, poder pegar una mirada a nuestro cuartel de donde estemos, a través de la cámara, y estar tranquilo porque a veces por ahí también se sale algún operativo y no queda nadie, entonces uno ya va más tranquilo, ¿no? ¿Qué se sabe en cuanto a lo funcional? ¿A partir de cuándo se va a hacer la instalación y demás? Y bueno, la idea ya es que hasta el fin de semana ya estén instaladas y en funcionamiento, ¿no? ¿Qué más se recibió? Sí, recibimos módulos alimentarios, o sea, módulos de mercadería, efectivos para solventar los gastos de la guardia, por ejemplo, carne, gas, que a diario se consume en la guardia y consume el personal que está en la guardia diariamente las 24 horas. Obviamente también en el caso de necesitar algún repuesto para algunos de los móviles, también tratar de solucionarlo en el momento, ¿no? Así que bueno, aclarar que el dinero que el coordinador no está dejando como ayuda o donando, por decirlo de alguna manera, o sea, es para esos gastos. O sea, no es que el bombero va a estar cobrando un suelo ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, eso es simplemente una ayuda. Ceballos, y el parte oficial también decía de que ese dinero era entregado a partir de ahora de forma mensual, es decir que durante los próximos meses también van a recibir este aporte. Sí, eso es lo que nos manifestó Esquivel, así que bueno, agradecido por este gesto de él, de que bueno, parte de su sueldo está colaborándole a la institución para el mantenimiento de la misma, ¿no? ¿Cómo va a ser en este caso la entrega a través de algún depósito para que se manejen, en este caso, bomberos voluntarios? ¿Cómo va a ser? No, no, esto se lo hace, esta entrega se la hace personal, en mano, la maneja, la administra tanto el segundo jefe como yo, porque como digo, por ahí están cocinando los chicos y se les acaba el gal al mediodía y bueno, para tratar de solucionar lo más rápido posible en un caso, un problema como este, por ejemplo, ¿no? Y obviamente también de alguna rotura de un móvil que se necesite un repuesto con urgencia también. Ceballos también se hablaba acerca de una sirena. Sí, es una sirena que se nos había quemado del móvil 6, que es la moto. Se le ha solicitado esa sirena también al coordinador y bueno, la ha conseguido obviamente con el acompañamiento del presidente de nuestra institución, este Fabio Carrillo, que también está al tanto de todo esto. Él también nos ha pedido de que estas cosas las tratemos de manejar lo mejor posible. Obviamente él va a estar en contacto, está en contacto todo el tiempo, él va a llevar un control de qué se hace con, en este caso, con el dinero, que sea para que se lo administre de la mejor manera y nuestros bomberos estén tranquilos en este caso en cuanto a los alimentos, en los insumos que necesitan para las guardias diarias. Así que bueno, él va a estar en ese trabajo de tenernos ahí controlando, ¿no?